Este parque infantil desde un principio ha tenido un suelo de caucho, pero debido a su mala instalación, ya que se puso sobre suelo mojado, se ha deteriorado muy pronto y se encontraba en muy mal estado. El mantenimiento que se ha ido haciendo ha sido escaso para el uso que se ha estado dando. El cambio de este suelo era una demanda por parte de todos los vecinos, a la vez que una necesidad. Por ello, y ya que uno de los intereses del equipo de gobierno es velar por la seguridad de los pequeños, se ha llevado a cabo esta reforma. Nosotros apostamos por quitarlo, poner un césped artificial que cubriera la amortiguación que si un niño se caía. Tampoco pudo ser porque había niños sensibilizados con la electricidad estática, ya que producía la fricción del propio césped. Desde el pasado jueves, este nuevo suelo de caucho ya está preparado para amortiguar las caídas de los pequeños más inquietos. Aunque todavía falta por concluir la zona de la entrada al parque, donde ahora mismo se encuentran unos ficus sobre arena blanca. Vamos a poner, tenemos césped artificial ahí, pues vamos a aprovechar ese césped y lo ponemos en una zona donde prácticamente no da electricidad estática, no le da corriente a nadie. Y no solo eso, también comenzarán a instalarse próximamente aparatos biosaludables. Todo se espera que esté finalizado para el mes de octubre. Gracias.